Bienvenidos a AP Vídeos. Conoce curiosidades de los animales. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Conoce el top 10 de aves que pueden volar a más altura. Top 10. Cigüeña blanca. Llega a alcanzar los 4.800 metros. Top 9. Aguja colipinta. Llega a alcanzar los 6.000 metros. Top 8. Ánade azulón. Llega a alcanzar los 6.400 metros. Top 7. Cóndor andino. Llega a alcanzar los 6.500 metros. Top 6. Quebrantahuesos. Llega a alcanzar los 7.300 metros. Top 5. Choba piquigualda. Llega a alcanzar los 8.000 metros. Top 4. Cisne cantor. Llega a alcanzar los 8.200 metros. Top 3. Ánsar indio. Llega a alcanzar los 8.800 metros. Top 2. Grulla común. Llega a alcanzar los 10.000 metros. Top 1. Buitre moteado. Llega a alcanzar los 11.300 metros. Top 2. Bagsación antiguativos del 8.000 metros.